De Persia o Babilonia Son Melchor, Gaspar y Baltasar Cruzando los estragos Decirlos que se van los reyes magos Mañana seis de enero llegará Y mi niña espera Sigue espiando a las estrellas Su papá quisiera esta vez pedir por ella Tráiganle noticias de países encantados Donde vive Alicia, Peter Pan y sus aliados No se olviden, traiganle Una tarde junto al río Libros de mafalda Un escalofrío De cosquillas por su espalda Tráiganle canciones Siempre van a acompañarlas Aire a sus pulmones Y las ganas de cantarlas Dejenle palabras y curiosidad Abracadabra Que lo imposible se haga realidad Traigan girasoles Que sepan perfumar Y caracoles Donde habita el rumor del mar El caballo desbocado De las alegría De las alegrías Un collar armado Con semillas de sandía Una bailarina Una bailarina Al compás de un vals peruano Sombras de la china Que descubrirán sus manos Y si pueden dejarlo Y si pueden dejarlo Una bicicleta de veranos encendidos Margaritas y violetas Para sus vestidos Cuentos de piratas De princesas y castillos Y una serenata De luciérnagas y grillos Sigilosamente De noche De noche Llegarán Vendrán De oriente Con la luz del día Partirán Y cada seis de enero Volverán De noche De noche De noche De noche Y cada seis de enero Y cada seis de enero Cuenta De noche Cruje en mis huesos cada día Despiertan las urgencias, palpita la ansiedad El alma atientas todavía Viajando la inclemencia, comprueba su orfandad Los sueños de anoche se evaporan La luz los fue cegando con otra realidad Entonces el cuerpo se incorpora Se va descascarando su piel de oscuridad Percibe sus nervios, sus tendores, sus ríos sin orilla Su pulso ancestral Sus ojos hinchados Sus tensiones, su espalda, sus costillas Su sangre alucinar Sus miedos, sus nudos, sus miserias Sus globos al acecho, al sur del corazón Su boca reseca sus arterias Sus álimos maltrechos, su rumbo en colisión En el espejo, en el espejo Vuelvo a mirarme al fondo de mi rostro Y nunca dejo de asombrarme De ser el mismo y ser otro Los días con sus contradicciones Desordenadamente Desordenadamente nos suelen arrastrar Prometen tesoros, tentaciones Incluso continentes hundidos en el mar ¿Acaso no existan más opciones? ¿Acaso no existan más opciones? Nos queda ir pa' delante y no mirar atrás Mis tesis no hallaron conclusiones Se aferran a este instante perpetuo y fugaz En el espejo, en el espejo Vuelvo a mirarme al fondo de mi rostro Y nunca dejo de asombrarme De ser el mismo y ser otro En el espejo, en el espejo Tuve que perderme para encontrarme Borrar las huellas de mis pies Tuve que olvidarme para acordarme El camino otra vez Me siento acompañado en mis soledades Me siento solo en la multitud Yo relazco en las adversidades Y me muero en mi salud Y a donde vaya siempre estoy Intentando, descifrando Saber quién soy Quedarme a tu lado era traicionarte Intentarlo comprender Tuve que perderte para encontrarte Irme lejos para volver Tendremos que largarnos al camino Remontar la tempestad Y despedirse al fin de los que fuimos Y volvernos a inventar Pero yo no sé mi amor Si te gusta o te asusta Saber quién soy Saber quién soy Estaba tan feliz que de repente Empecé a sentirme mal La travesía del camino La travesía del camino es siempre Más fascinante que el llegar Mi vida la deriva extraviada Busca al mundo en su canción A veces soy la presa acorralada Y otra soy el cazador Pobre de mi corazón Ciertos días No querría Saber quién soy Saber quién soy Las cartas que nunca te llegaron Llevaban las palabras de mis huesos Heridas de distancia naufragaron Callaron las promesas y los besos Se fueron marchitando en los cajones Las postergaciones de los días Y fueron archivando sus razones Hackeadas por diversas cobardías Como golondrinas extraviadas Ahogadas en los vértices del viento Perdieron la ciudad Perdieron la ciudad Las coordenadas Volando desoladas A tu encuentro A tu encuentro A tu encuentro A tu encuentro Deambulan como bestias enjauladas Escarban en lo oscuro en lo más mío Son fósiles de noches clausuradas Son piedras arrojadas al vacío Destilan una bilis corrosiva Jamás sabrán lo que pudo haber sido Son como tortugas panza arriba Viviendo a la deriva del olvido Habita la piedad y son jauría Espuma de la rabia que callaron Yo no me perdono todavía Las cartas que nunca te llegaron Las cartas que nunca Te llegaron Me desvias, pasели chiquitas Me pases y ases Siento esperarte, mi canción te vuelve a convocar Y mis sueños suelen respirarte, desde sus abismos de alta mar Todos mis secretos te murmuran, y te espían en tu intimidad Y hasta mis cobardes se aventuran, cuando tienen tu complicidad Quiero verte sonreír, quiero confesarte algo además Yo te vuelvo a elegir, te vuelvo a elegir una vez más Mis confabulados te abandonan, y se juran nunca regresar Pero mis rencores te perdonan, y mis celos saben olvidar Mis asombros no se domestican, se disparan viéndote llegar Y las ganas se me multiplican, y mis pies se animan a bailar Yo te suelo concebir, como un buen presaje, un talismán quizás Y te vuelvo a elegir, te vuelvo a elegir una vez más Mis prudentes todo planifican, todo lo pretenden razonar Pero ese temblor que nos explica, fue lo que nos hizo enamorar Todos mis perdidos peregrinan, hasta los santuarios de tu piel Yo con vos me iré hasta la China, navegando un barco de papel Arrojados a vivir, como un relámpago de los fugaz Yo te vuelvo a elegir, te vuelvo a elegir una vez más Que se muestre si des Mar ila, te vuelvo a elegir ¿Qué estamos esperando? Contando cada día Tu nombre todavía lo estamos pensando Si pudieras vernos felices y asustados Nunca estás preparado, ya vas a entendernos Sé que vas a alumbrarnos, nos vas a multiplicar Todo va a interrogarnos, viéndote llegar Vas a desordenarnos, las noches y los días Pero tu alegría, va a resucitarnos La vida es este asunto, que tendrás que transitar Sé que estaremos juntos, yéndola a buscar Tendremos que domesticarnos Mutuamente y aceptar Que siempre vas a preocuparnos No lo podremos evitar No lo podremos evitar Entonces, los cuentos, las canciones Que ya olvidamos volverán Trayendo Misterios y emociones Que con amor te acunarán Sentada en mis rodillas Al trotecito lento Iremos tras los vientos De la maravilla Tantos aprendizajes Tantos aprendizajes Nos esperan a los dos Y el de venir de un viaje Descubriéndonos Descubriéndonos De una oscura maravilla que exhaló el amanecer Es rumor de lo increíble, es un viaje a lo imposible Descifrar a una mujer Tan rodeada de secretos, extraviada en su esqueleto Sombra de interrogación Juega, inventa, improvisa, baila sobre las cornizas De su sangre en combustión Se divide, se dispersa, se trasluce y viceversa Gato persa al revés Infinita e inconclusa, como una muñeca rusa Ella es otra cada vez Una mujer Es como asomarse a un abismo Es comprender Que ya no volverás a ser el mismo Una mujer Es un río turbulento Es un bosque donde el viento Arrastrando su orfandad Todo en ella se conjuga Es la cárcel y es la fuga Es el puerto y es el mar Es sustancia en movimiento Procesión de sentimientos De frondosa oscuridad Sus humores la consternan Sus hormonas la gobiernan Y desnudan su verdad Una mujer Está habitada por algo sagrado Y se emprende Un viaje a un continente alucinado Una mujer Quien pudiera razonarla De algún modo descifrarla Intentarla comprender Esa lógica de sismos De mareas y espejismos Que resulta Una mujer Si uno siempre se enamora De quien nunca debería Si el calendario demora Nuestros planes todavía Si el calendario demora Nuestros planes todavía Si nos carcomen las dudas Las preguntas que callamos Si el túnel de nuestras fugas Termina donde empezamos Si el túnel de nuestras fugas Termina donde empezamos Si fuera así Si fuera así Que importar Nosotros lo intentamos Juntos atravesamos Sin rumbo la ciudad Yendo tras una verdad Y en eso todavía Estamos Si los dioses no perdonan Tanta dicha en nuestras manos Y nuestra piel se erosiona Ante el roce cotidiano Y nuestra piel se erosiona Ante el roce cotidiano Si la ansiedad Si la ansiedad nos devora Si los días nos ofrecen El veneno de sus horas Multiplicado por meses El veneno de sus horas Multiplicado por meses Si fuera así Si fuera así Si fuera así Que importa Yo sé que lo intentamos Juntos atravesamos Sin rumbo la ciudad Yendo tras nuestra verdad Y en eso todavía Estamos Amor 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 Dormiste poco Dormiste poco y apenas Pudiste desayunar La estación la condena De un tren que tarda en llegar Esperan los compromisos Los jefes la hostilidad No existen más paraísos No existen más paraísos Sofía en esta ciudad Yo ya no sé qué decirte Solo te observo callando Con esas ganas de irte Ay, que se te fueron juntando La lluvia va a mojarte Y la ciudad va a perderte La noche va a indagarte Pero no va a responder Sofía yendo sin rumbo Sofía yendo sin rumbo Rumiando tu confusión Rumiando tu confusión A contramano del mundo Navega tu corazón Los libros siempre te ofrecen Con suelo Con suelo así lo temblor Y al otro día amanece Odiando al despertador Trazas en sueños un viaje Que acaso cambie tu vida Mientras de mes el oleaje Ay, de tantas noches perdidas Tus miedos nacen de donde La incertidumbre despunta La vida te responde Siempre con otra pregunta Siempre con otra pregunta Y te vas sola a los cines Luego a husmear librerías Princesa en los jardines De tu melancolía Perdida en los confines De tus latidos Sofía Sofía Perdida en los ojos Ni mega Ni madre Me Esos tiempos ya no vuelven más Viven en recuerdos carcomidos Por la erosión Los relojes no dan marcha atrás Y los desengaños no han tenido compasión Se cansaron ya de discutir De arrojarse culpas y reproches Y después callar Conformarse apenas y seguir Soportando el tedio de sus noches Sin hablar Ahora solo son Tierra dividida La inhóspita región De las despedidas Quien pudiera alguna vez volver Pero el tiempo tiene alevosía De arras de alacrán Y sus corazones van a arder En el fuego fatuo de los días Que se van Ellos bien lo saben no son más Esos que una vez se descubrieron Lo que pudo ser Quedará por siempre en un quizás Murmurando lo que no pudieron comprender Ahora solo son Velas consumidas En la interrogación De las despedidas Tanto postergar la decisión Ahora están hackeados Aturdidos Sin tener un plan Ellos hacen con resignación Las malijas del tiempo perdido Y se van Ahora solo son Sombras carcomidas Llorando en la estación De las despedidas Llorararara 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 Contarte cuando una herida se cicatrizó en canción Cuando las causas perdidas un día ya no lo son Los que soñaron brindos, los que no se traicionaron Los perros vagabundos que unen sus desámparos Cuando ella y él se despiden sabiendo que volverán Los besos que no se piden, las penas cuando se van Cuando el error nos puede abrir puertas inesperadas Cuando el mejor rumbo es seguir nuestra corazonada Cuando el mar te moja los pies Cuando al cerrar los ojos me ves Música Me gustan esas coplas que a los misterios te inician Y cuando el viento sopla trayendo buenas noticias A mí me gusta el camino que nos descubre al andar Amo el azar o el destino que al fin nos hizo encontrar Y esas mitologías de trenes y de viajeros Todos los que un día tras su odisea partieron Contarte del que atraviesa las fauces de su pasión La calle que no regresa el pulso de la ilusión La singular fascinación de las casualidades Cuando cantar una canción remienda soledades Cuando el mar te moja los pies Cuando el mar te moja los pies Cuando el mar te moja los pies Cuando el mar te moja los ojos me ves Cuando el mar te moja los pies 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 La noche te sueña en su procesión Dormite pequeña con esta canción Te toco la frente, te veo temblar Tu cuerpo presiente, la fiebre al llegar Mis brazos te acunan, te intento dormir Carita de luna, espejo de mí Te desvela la inmensidad del silencio en la habitación Y ese miedo a la oscuridad de la noche en tu corazón ¡Suscríbete al canal! Te asaltan visiones de un lobo feroz Y un pájaro insomne te tiembla en la voz Te mimo, te canto, te vuelvo a contar El cuento que tanto te gusta escuchar Poco a poco estamos mejor Tus mejillas dejan de arder Tu cuerpito es todo sudor De la fiebre cuando se fue Dormite mañana la fascinación Vendrá tu ventana con otra canción 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!